El comienzo de la época seca es sinónimo de estas imágenes, aquí en Pérez Celedón. Las atenciones de quemas en charrales comienzan a encabezar las estadísticas de los bomberos generaleños en 2022. Estos días ha habido un aumento, como es regular en la época seca, las personas empiezan a quemar charrales o se encienden por sí solos, por algunas condiciones naturales. Es llamar a la prevención, las personas que tienen que realizar labores en sus propiedades y demás, eviten en la medida de lo posible el ocasionar quemas de charrales innecesarias, a no ser que sea por prácticas agrícolas, que ya es otro tema determinado, evitar ese tipo de prácticas. Un mal manejo del fuego en actividades agrícolas y hasta la mano criminal pueden ser detonantes de situaciones de ese tipo. Bueno, podría ser una combinación, sin embargo, lo que más se nota es, son prácticas como por costumbre en la zona, que realizan quemas de charral y en algunas ocasiones es para principios agrícolas, básicamente. ¿Y cuál es la recomendación que hacen desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos? El consejo básico es que si por alguna circunstancia deben utilizar la quema para quema agrícola, realicen todos los trámites necesarios ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y realicen todas las sugerencias que ellos les recomiendan. Sin embargo, si no es necesario evitar en la medida de lo posible la quema de charrales, para evitar de esta manera que se realice un daño mayor al ambiente también. En Pérez Celedón, la cifra de atenciones de quemas en charrales llegó a superar en algún momento la docena en un solo día. Bueno, en la época alta rondamos las 15 salidas diarias, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible es evitar con el fin de preservar la vida humana y los bienes, que al final es la razón principal por la que trabajamos nosotros. Durante 2021, un incendio forestal en la zona de San Luis fue uno de los hechos que más atención y horas de trabajo necesitó por parte de bomberos. Sí, es una zona que ha dado incidencia hace año con año, sin embargo, es una práctica adecuada realizar en las propiedades líneas de control o chapear el borde de las propiedades con el fin de evitar algún mayor daño. Estas emergencias, junto con accidentes de tránsito y abejas, son parte de las principales atenciones que realizan en el Valle del General.